Checate el Free Fire Checate el Free Fire Checate el Free Fire Y checate esto, leí o como un libro Tengo a solo, tengo a solo, yo les aviso La bomba está en B Buena, buena Si yo no lo esperaba ahí, empieza a darte su pole en B Nunca cuando mates habla Vamos a ver, vamos a ver Tengo Outer, tengo Outer Alguien que abre la ventana, yo tengo Outer Me mató, me caí por el fucking J Cabrón me estaba tratando de trepar, no se trepaba Pique a Luis No hay nada, no hay nada, dale para ver No hay nada, dale para ver Dale para ver A la izquierda No hay nada, dale para la bomba, que están ellos allá, ellos están en la bomba Yo me caí, hermano Y me traté de trepar y no se trepaba ni para Dios Fuera, está, está Está bien, está bien Si Si, que todo lo lleva, traje traer los helium, eso a la derecha Seguinte de la derecha Escúchalo, a la derecha ¡Vamos! 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 Tengo dos aquí sabes, tengo dos aquí Tengo dos en A, tengo dos en A Tengo un otro aquí, mataron el de A No cruzó, no cruzó, no cruzó Claro, supongo No, él te dio primero, el otro gunfight se lo ganaste, hubieses tenido bala El gunfight anterior tú lo ganabas si tenías bala No te quedaste sin bala Porque somos los duros, vamos ahora por ver si Bombas armed ¡Suscríbete al canal! 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 Me quedo sin balas mejor Cambiando lados Cierra los objetivos Opa Bomb acuerda Tira el cajito Claro, claro Pa, pa La ventana estaba yo, vengan, vengan, que vengan, que estoy en A, vengan, vengan Vente, Jan, vente, vamos a jotarle para B, vente, 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 vente Si Si el vio la bomba la tenía yo Ya, vente, vamos a ver lo de responde yo, de responde yo La carga está cerrada ¿Qué es esto? Aquí, aquí, ahí, ahí, ahí salió Se pega este bicho, que se pega este bicho Se pega este bicho No, yo salí, cuando yo vi que le quedaron 8 segundos, yo salí Tengo un cajito, tengo un cajito, guatíralo porra Si no veo nada, exploto No, no, si, yo no veo Net call, hostile hellstorm inbound Está bien Medio, medio Voy para B, están en B, están en B, van para B, van para B, vi uno en B El que me explotó el cajito está en B Donde, Luis, donde La bomba, Luis, mira la bomba, mira la bomba La bomba Él tenía la bomba Ya no te deje, por favor Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Misión está corriendo en fumes Una bomba Yo creo que esa es la bomba, ¿sabes? Yo creo Aquí, hijo de puta, vente Jan Vente Jan, vente, 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 vente ¡Está güey, está güey, está güey, está güey! Aquí dentro, vente, vente conmigo, vente, 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 vente Cuidado para abajo para responder a nosotros La voy a quitar, ve la lancha de ahí, ve la lancha de aquí de frente, lléna, 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 lléna Espérate, espérate, espérate 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 ¡Mira los diputeados!